Y con ustedes... ¡Gorge Nieto! ¿Qué tal? Gracias por venirte. Lo jalamos aquí de... De la cantina. De la cantina. Que fíjate que estaba pasando por la cantina y se me antojó una chela. ¡Híjole! Ahorita la traemos. ¿Sí? ¿Tiene chelas? O sea, mentiritas. No, son de verdad. Pero fíjate que ahorita que hablas de recetas... Fíjate que mi abuela me enseñó una bebida característica del norte que es el tepache de bugambilias. ¿De bugambilias? De bugambilias. O sea, ¿pones las bugambilias a fermentar con el...? Así es. Con la cáscara de la piña. No, qué rico. ¿Qué tal sabe? O sea, yo tengo amigos así que... Ahí están hablando a ti y se toman el tepache de bugambilias. ¡Ay, carajo! ¡Qué huele, qué huele! ¡Ay, no sé si sirve! Sí, mira, con el camarógrafo, el bigotón ese. ¡Uy, así habla! ¿Qué onda? ¿Qué tal, eh? No, qué buena onda. Oye, muchas gracias por venir. No, hombre, gracias por la invitación. ¿Nos ayudas a hacer esta sopita de frutos secos? Venga, y me gustan los arándanos. ¿Te gustan los arándanos? Yo te ayudo, yo te ayudo. Sí, va. Venga, venga. Ahí les va primero que nada por la lista de ingredientes. Para esta receta vamos a utilizar... 250 gramos de mezcla de frutas secas, albaricoques, ciruelas, manzanas, peras, higos, etc. ¿Qué es el ETC? ¿Sabe rico? ¿Quién sabe? Debe saber muy rico. Y más deshidratado. 300 mililitros de vino tinto. 300 mililitros de agua. Un cuartito de taza de azúcar. Un limón en rodajas. 300 mililitros de crema para batir. Y 100 gramos de almendras fileteada. Cuéntanos tú, ¿qué haces? Cuéntanos de tu programa. Nosotros queremos saber todo el rock and roll. Mientras yo voy echando aquí el vinito para que no te quemes. Maravilloso. Pues fíjate que estamos todos los días de lunes a viernes en hablar a lo macho con mis compañeros Marco Antonio Silva, Norberto Campos. En donde, bueno, estamos iniciando la aventura. El primer programa de espectáculos aquí en TDC. La farándula. Y aquí la diferencia, el plus que tenemos es de que los tres estamos en la calle. No somos de los que nos dan el guión. No. Estamos ahí, este, taloneando en la nota. Ajá. Entonces sabemos y compartimos con el público lo que no se ve, ¿no? Cómo nos trataron, si llenó o no en tal concierto, cómo nos, si vende o no, por qué no vende. Desde nuestra perspectiva ya de... Eso es interesante porque no tienes la crítica, este, una crítica tendenciosa. Si no más bien una constructiva. Exacto. Y más real, más, más... Oye, ¿y si son muy machos? Sí, fíjate que sí. Hay uno, bueno, mira, hay unos camarógrafos que de repente llegan. Son así chaparritos, como el de la grúa, mira, mira, mira. ¿Qué tal, chillón? Venga, 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 venga. Sí, 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 puede, de puntita, chillón, mira. Y acaban así, mira, así sale, así sale. Oye, chécate, ya está hirviendo el vino. Oye, huele riquísimo el vino, ¿eh? Ay, delicioso, ¿no te hubiera gustado tomártelo así solito? Ay, sí, mira, eso me enseñaba mi abuela para los olores. Ah, pues, oye, tu abuela, de veras que guau, ¿eh? Es de rancho. ¿Dónde era tu abuela? Vamos a agregar el agua. ¿De dónde era tu abuela? Tlahualilo, Durango. No manches. En el norte. ¿Y qué haces aquí? Pues fíjate que aquí llegué porque me invitaron hace 10 años a venirme aquí a la capital a un programa de espectáculos, en donde estuve más de 9 años, pero TVC me ofrece la oportunidad de conducir y pues... ¿Tus con permiso? Sí, con permiso. Ah, por supuesto. Seis muy amables, ¿no? Claro, no, por supuesto. Y aparte TVC es padrísimo, ¿no? Ay, sí, cómo no. Sí, no te encanta la familia TVC es lo más... Amo a Max el productor. ¡Ay, yo también! ¡Te amo, Max! ¡Max! Esto nada más hay que mezclarlo y dejar que tome un hervor. ¿Quieres echarle una pizquita de azúcar? Venga, venga. Échale la pizquita de azúcar. Oye, y en lo que hierve, platícame. Tú de chiquito, tú cuando eras chiquito, ¿sabías que venías para acá, para la tele, para...? ¡No! ¿Qué querías ser cuando eras chiquito? Ya sabes qué quería ser, arqueólogo. ¿Y eso qué? Porque a mi papá le gusta mucho lo que es la cultura egipcia, griega, entonces yo leía muchos libros de este tipo. Y yo quería descubrir las momias, meterme a las tumbas, entonces yo estuve a punto de estudiar arqueología. ¿A qué terminaste estudiando? Ciencia de la información, sí. Sí, bueno, es que sí. Qué chistoso, cómo da la vida vuelta, ¿no? Así es, y yo te voy a decir algo, a mí no me gustaba estar frente a cámaras ni nada de esto, sino que un día... Pero ya se te quitó la pena. Ya se me quitó la pena. Un día mi prima me invita a cargar cámaras, cables, eran unos VTRs de... ¡Uy! Antiquísimos el equipo, y desde ahí me gustó, fíjate. Es padre la tele. Muy padre. Bueno, a mí me raya, es muy bonito, ¿no? Cómo no, y la cercanía con la gente además es muy padre. Sí, y aparte el chisme, eres bueno, ¿no? Para el chisme. Me encanta el chisme, híjole. ¿La cotorreada? Sí, bastante. Y luego, mira, los famosos se enojan por lo que decimos a veces. Oye, ¿qué gusta espacio creativo? Sí, ¿qué tal, eh? Eres bueno, híjole, Max. Eso no, así te acción, se lo voy a decir, que eres buenísimo en la manualidad. Oye, este Max viene filoso. Oye, voy a poner a licuar esto. Venga, venga. Es que me da cosa con tu traje, tan guapo que te ves. No pasa nada, no pasa nada, hombre. No pasa nada. Ahí pasó la factura, Max, para que me lo lleve a la tintorería, no te preocupes. Max, ¿te avientas la factura? Dice que no. Ah, dijo que no, eh. Vas a ver, Max, eh. Es muy fino su traje. Muy fino, bebé. Está chido, tuzuru. Vamos a licuar esto, qué rico, ¿no? Es una sopita de frutos secos. Oye, ¿dónde aprendiste a cocinar? Oye, pues mira, yo desde que tengo 18 años, tuve la curiosidad de ser chef. Estudié para chef, trabajé en muchos restaurantes, me hice, me deshice. Y mira nada más, así como tú, yo acabé acá. Y ve, ve. Ah, por cierto, déjenme decirles que Max me regaló uno de estos que sí uso, eh. Sí lo usas. Sí uso, Max, y la tablita, eh, para la cebolla. ¿Qué tal sazonarte? ¿Qué tal? Está padre, ¿no? Padrísimo. Ya tengo mi tablita y mis cucharitas ahí. Ya tienes todo listo. Oye, ya nada más falta licuar esto. Checa, eh. Venga. Que fácil es. Pero sí, sí, hazte para allá. A ver, venga, venga, tú. ¿Sabes qué? No, si no, si te voy a... Ah, este. Uh, checa que fácil es hacer esta sopa. Ya está caliente, ya está licuada. Y económica, ¿no? Pues la verdad que sí, porque los frutos secos te duran muchísimo. De los que te quedaron en diciembre. Ok. De la botanita, qué bárbaro. Oye, estamos a medio año, eh. Ya sabes lo que te sobra de vino, lo que te sobra de frutos secos y todo. Y ya nada más lo pones en un plato. Checa qué bonito. Qué rico. Ahora sí te voy a dejar a ti poner las almendras. Nada más ten cuidado con mi tiradero. Ok, ya, a ver, venga. Y ponle unas almendras salpicadas con todo tu romanticismo. Y mientras tanto, vámonos un corte. Regresamos. No se vaya, que aquí sigue netito, eh. Venga, venga. Venga. Ahorita se los demuestro cómo quedó. Ajá, ajá, ajá. Venga.